Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Y para no perder ni un segundito más, que vamos un poquito tarde, os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Ella es maravillosa y si todavía no tenéis el gusto de conocerla, os la voy a presentar un poquito. Se llama como yo, ella se llama Sandra Flores y es maestra de un curso de milagros desde el año 2016. Es experta en abuso sexual con la práctica de su método de sanación propio, hipnoterapeuta, coach de vida y de pareja con máster en PNL, biodescodificadora y especialista en transgeneracional. Nos ha traído un tema súper importante que es caminando hacia la sanación del abuso. Vamos a saludarla lo primero de todo. ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Hola Sandra, un gusto estar contigo hoy y con todos los que nos acompañan aquí en esta casa maravillosa de conciencia Mindalia. Gracias de nuevo por abrirme las puertas. Bueno, gracias a ti Sandra por acompañarnos y traernos este tema que es tan importante. Bueno, y nos cuentas aquí que en el mundo uno de cada cinco niños son abusados y es un evento que tiene que ser traumático para toda la vida. Yo quiero lo primero preguntarte, ¿cómo afecta a un niño un abuso? Bueno, cerebralmente tiene un impacto muy grande porque el niño está precisamente en el desarrollo de su cerebro prefrontal, que es el que necesita madurar para tener una mayor capacidad de enfrentar situaciones conflictivas o situaciones retadoras normales en la vida como la toma de decisiones en elegir una pareja o un modo de ganarse la vida, encontrarse consigo mismo. Y cuando se experimenta el abuso en edad temprana, que por lo general es entre los 7, 8 años según las estadísticas, aumentan los varones de los 11 a los 12. Y hay casos en donde presentamos abuso desde los primeros años de vida, siendo bebés hasta los 4 o 5 años. En cualquiera de esas instancias vivir el abuso es exactamente atrofiar ese crecimiento y maduración de nuestro prefrontal. Esto en palabras manejables, entendibles, significa que se inhibe la capacidad de la relación consciente con el mundo que está a nuestro alrededor. Entonces estos niños comienzan a desarrollar patrones que se van mostrando como cambios de conducta en donde empiezan a hacer pipí en la cama, en donde empiezan a jugar con sus heces fecales, donde comienzan a tener comportamientos compulsivos de una sexualidad despierta de manera temprana, como el autotoque, relacionarse con su figura física, tratando de ver su cuerpo ya no desde esa inocencia, sino desde esa sensación que biológicamente despierta esa característica del placer, que no estamos completamente maduros para disfrutar en ese momento. Así que el niño, además de todo esto, se hace un niño muy inseguro, con temor al entorno, y tiene muchísimo miedo a la comunicación. Empieza a crear desde ese momento ya una descarga supremamente alta de oxitocina, perdón, de cortisol, que es todo lo que se libera a través del estrés y el peligro, porque está viviendo al mismo tiempo una ruptura de sus siete heridas de infancias posibles. Un niño, y todos nosotros le hemos tenido en mayor o menor medida, pero un niño que ha pasado por abuso, experimenta la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, de la injusticia, del engaño, de la clausura de su expresión emocional y también la ruptura de su inocencia. Es un cúmulo grande que siempre menciono como un tsunami de heridas emocionales que lo desestabilizan. Entonces estos niños empiezan a desarrollar patrones como decir mentiras, tener poca capacidad de concentración y desinterés en el estudio, miedo a encontrarse con personas que representen a ese ser que abusó de ellos. Son definitivamente unas heridas que marcan en profundidad y también dependiendo del grado del abuso. Hay abusos que son continuos, hay abusos que se van repitiendo porque están viviendo en una familia en hacinamiento, porque el abusador está dentro de casa, y hay abusos que son solamente de un momento en donde el niño fue tocado, fue llevado a que tocara las partes íntimas de su abusador, fue tocado a practicar sexo oral, a exponerse ante pornografía, o fue tocado en sus partes íntimas o fue vinculado a una escena de exhibicionismo. Todo esto obviamente trastorna la psiquis total de ese niño. Bueno, además, incluso se tiende a olvidar lo que ha pasado. ¿Qué sucede cuando pasan estas cosas? Algunos niños, como un mecanismo instintivo, y dependiendo también, Sandra, del entorno en donde hayan crecido, si están en un entorno que es violento, en donde la comunicación no está desarrollada, donde no se ha traído a la práctica la inteligencia emocional, que realmente es un término nuevo, nuestros padres y los chicos de nuestra generación, los que ya estamos más de 40, 50 años, no sabíamos de eso, y menos nuestros cuidadores. Así que cuando no hay un entorno saludable, cuando no hay unos buenos vínculos afectivos desarrollados, deciden estos niños callar lo que vivieron, porque o bien su abusador se los ha pedido, o generalmente se sienten culpables o avergonzados, o terminan normalizando la conducta. Entonces, el cerebro selectivamente lo que hace es direccionar su manera de acumular la información que tiene y la parte en zonas, así que la clasifica. Y esta información que genera tanto riesgo, porque acordémonos que cuando pasamos por un estado de alto impacto, nuestro sistema nervioso es afectado, nuestra amígdala se inflama, quedamos atrapados por algo que se llama el secuestro amígdalar, cuando esto sucede, el niño no quiere volver a experimentar esa escena, nadie quisiera volver a pasar por esto. Así que el cerebro rápidamente, al no generar la capacidad de expresión, lo que hace es guardar la situación. La guarda en una zona muy profunda del inconsciente. Todos sabemos que el inconsciente es la base que regula nuestro sistema consciente. Utilizamos el ejemplo del iceberg, en donde está esta punta alta que nos permite ver un campo que supuestamente llamamos realidad, pero que está dominada 100% por el inconsciente. Y el término olvidar no es tal cual, nunca se olvida un abuso, solamente se guarda. Y al guardarlo, tiene más necesidad de salir. Y luego esas experiencias se van manifestando durante el resto de la vida del niño. No solamente en el momento del abuso, también hay una crisis en la adolescencia, y luego hay una crisis en la adolescencia madura, que son los 40 años, en donde todo esto se despierta si no se ha generado un proceso de sanación. Bueno, ¿y cómo podemos iniciar ese proceso de sanación? Porque al final yo creo que si nos vamos a lo práctico, queremos sanar, ya que obviamente ojalá pudiésemos prevenir, que luego te preguntaré a ver si hay alguna manera de prevenirlo. Pero si ya nos ha pasado, cuéntanos cómo podemos hacer ese camino hacia la sanación. Has llegado al punto, Sandra, que estimula todo mi recorrido en este tema desde el año 2018, que empecé a hacer una investigación dentro de las personas que atiendo. Y es que en algún momento me di cuenta de que existía un patrón. Como coach, venía acompañando a las personas a materializar sus sueños, a encontrar su conexión con este nivel espiritual, a realizar un encuentro con ellos mismos para potencializar alguna de sus áreas. Y mientras estamos conversando en estos procesos, porque no soy coach de una sesión, jamás me atrevo a acompañar a alguien por un día porque considero que no es realmente efectivo, se requiere un seguimiento. Cuando empezamos a tener esa relación del coach y al coach, empiezo a escuchar una frase que se llama, o que más bien dice, esto que te voy a contar, no se lo he dicho a nadie. Y empiezo a ver repetidamente lo que viene sucediendo. En su momento, cuando lo empiezo a oír, tengo estrategias de inteligencia emocional, herramientas de coaching, la hipnoterapia, el transgeneracional, la biodescodificación, pero no sé cómo manejar todo esto y lo hago de forma muy empírica porque se está presentando la situación y como estudiante de un curso de milagros se nos dice, si se te ha buscado para que con tu hermano encuentres las soluciones, es porque tú tienes la capacidad. Así que dije, no me puedo negar a trabajar en esto. Pero cada vez se fue haciendo más y más y más repetido, lo cual nos dio la oportunidad con nuestro equipo de empezar a investigar, de empezar a analizar y de empezar a utilizar todas las herramientas que ya tenemos en esta formación para ir creando un proceso, una técnica que ayude a que la gente realmente pueda sanar este impasse. Lo primero es recordarte que lo que busca cualquier ser humano ante una situación de dificultad es la comprensión y comprender un evento como el abuso cuesta muchísimo trabajo si el abuso sucedió en la edad temprana, antes de los 21 años, antes de que se haya formado y madurado nuestra corteza prefrontal. Una corteza prefrontal inmadura genera una incapacidad de afrontar los retos en la vida. Así que si no podemos dar una buena acción ante la frustración, lo que vamos a querer es solucionar de manera inmediata. Y las personas comienzan a evadir, a evadir dentro de sus relaciones, dentro de su economía, dentro de la misma espiritualidad, buscando diferentes ramas para encontrarse. Pero cuando entramos en el campo de la comprensión que incluye principalmente la oportunidad de ser escuchado de una manera empática y con la seguridad y la confianza de que quien me está escuchando, número uno, no me va a juzgar. Dos, se interesa por mí de modo afectivo. Aquí no podemos romper el vínculo. Tú me estás contando una historia. No eres un robot. No eres un órgano físico. Eres un ser sintiente y además adolorido. Tres, cuando comienzo a entender que quien está al frente de mí o escuchando mi historia tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para ayudarme, todo esto me da la oportunidad de entrar a ese campo de comprensión. Y dentro de nuestro método hemos desarrollado un proceso que denominamos psicoespiritual, porque atendemos toda la parte emocional, toda la parte física y también la parte del ser. Sabemos que estamos conectados a una fuente poderosa y que esta fuente en sí misma se experimenta. Y si la persona que ha vivido abuso abre la puerta a concebir quizá la oportunidad de que su alma elige diferentes trayectos en la vida para poder lograr la evolución a través del amor absoluto puede lograr esa comprensión que desde la lógica no se puede hallar. Si además de eso aprendemos a hacer una revisión dentro de nuestro árbol transgeneracional, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las mujeres, hombres de nuestra familia con los que compartimos la llamada afinidad biológica, que desde dónde se determina. Cuando entendemos que hay un sistema que nos une por fechas, por nombres, por acontecimientos, por momentos importantes de la vida, encontramos esas banderitas que nos indican este ancestro tiene algo que decirme y yo tengo algo que decirle a ese ancestro. Cuando vemos toda esta conexión, empezamos a ver el abuso, ya no desde una situación catastrófica, que lo es, nunca hemos querido deshumanizar lo que significa pasar por este evento, pero empezamos a darle un sentido más elevado y ese sentido genera una capacidad de resiliencia. La gran mayoría de seres humanos que han sido abusados a fuerza han tenido que ser resilientes según ellos porque siguen adelante. Claro, la vida continúa, me caso, quizá estudio una carrera, me hago profesional, quizá tengo éxito en algún área de mi vida o en otras, definitivamente no, pero la resiliencia en realidad no ha sucedido. Lo que ha sucedido es un mecanismo de supervivencia que obviamente, dominado por nuestro cerebro reptiliano, genera la mayor capacidad de respuesta para no extinguirnos como especie. Pero la resiliencia queda a un lado y es relegada precisamente por la llamada zona de confort. Aprendemos a vivir en el confort del abuso y esto pocos lo entendemos hasta que empezamos a abrir nuestro corazón como te lo comentaba cuando llegan personas a trabajar en algún área de su vida y estamos hablando de economía y en la cuarta sesión se dispara una memoria de abuso. Así que es necesario tener esta vía de comunicación en donde yo sienta que puedo explorar cuáles han sido las decisiones que he tenido y lo que está impactando ahora porque allí despierto esa memoria que hace un momento mencionabas aparentemente se olvida pero que solamente está escondida. Cuando empiezo a comprender este escenario a través de la expresión entonces comienza realmente una sanación. Es el primer paso de determinantemente darme cuenta de que algo sucedió y algunos han tenido una memoria tan selectiva que jamás les cruza por la cabeza la idea de haber pasado un abuso pero hay patrones que nos van señalando que hay un indicador de que quizá esa huella está en el inconsciente de esa persona. Bueno, hemos hablado como hemos dicho antes de cuando ya ha pasado pero ¿es posible tomar medidas para prevenir ese abuso? Bueno, definitivamente sí. Lo mencionaba hace un momento si un niño crece en una familia que se ha dado la oportunidad de aprender que para mí sería no sé si más o menos necesario que no, no lo voy a poner en escala vamos a ponerlo en el mismo nivel. ¿Qué necesita una persona para sobrevivir en este mundo? Aprender a leer y a escribir básico aprender operaciones de suma resta multiplicación división básico ¿verdad? Yo creo que con esto una persona sobrevive en este mundo de tanta rapidez pero si a esto le adquiriéramos una materia que se llama inteligencia emocional aprender a comportarme y a reaccionar ante los momentos de retos que me presenta la vida aprender a comunicarme de manera atenta sin sin entablar un juicio antes de que mi niño hable atento 100% estoy aquí para ti es importante lo que me dices compartir el aspecto sanador y ya comprobado científicamente que brinda una descarga de oxitocina que es el abrazo si tú abrazas a tu niño por lo menos 8 minutos durante todo el día si por lo menos en cada uno de esos abrazos le permite sentir tu corazón conectar con la respiración sin tener ni siquiera la necesidad de mencionar una sola palabra estás despertando una conciencia neuronal en donde este niño está haciéndose parte de ese presente viéndose como un ser importante encontrando su cuerpo como lo que es un templo y si además de esto les enseñamos a los niños la relación que siempre se nos ha mencionado de sus partes íntimas por el nombre que tienen decirles exactamente cómo se llama vagina pene ano boca labios senos y enseñarles que todas estas partes son íntimas que significa íntimo solamente mío y que nadie lo puede dominar nadie puede acceder a él a no ser que yo lo permita cuando le empiezo a enseñar esto al niño que esto solamente es de él aquí no le hablamos del permiso porque el niño no tiene por qué compartir ninguna de estas partes solamente ya en la adolescencia es importante hacérselo saber hoy en día y lo vemos y pienso yo que es un llamado al colectivo en casi todas las series películas en donde se toca algún drama aparece un personaje abusado y nos damos cuenta de que muchas veces el abuso fue dado por el abusador sin creerse el mismo abusador porque rompieron el límite de la comunicación entran en una conexión y estos son los modelos de abuso en la adolescencia o en la etapa adulta rompieron esa oportunidad de saber entender la palabra no de leer las señales corporales de no transgredir el cuerpo o el contacto con el cuerpo cuando estamos en un estado de alcoliramiento o bajo la sedación de alguna sustancia todo esto hace parte de la enseñanza y desde ahí podemos empezar a prevenir pero hay una herramienta fantástica más allá de esta en el campo espiritual y es definitivamente hacerte cargo de estudiar tu propio proceso tenemos varios modelos de abuso no solamente somos abusados sexualmente y el abuso sexual no es solo un momento en donde se accede de manera por sosa carnal a una persona y se tiene una relación tal cual íntima sino que también somos abusados lo mencioné hace un momento con toques exposición a pornografía exhibicionismo llevar a un niño a un adolescente a que observe una experiencia sexual entre sus padres o entre desconocidos un niño que ve a sus padres teniendo sexo es un niño que rompe también allí su conexión con su capacidad de inocencia así que todos estos son situaciones que van afectando pero existe otro modelo de abuso que también es similar y va en el mismo nivel del impacto y es el abuso físico y emocional cuando los niños están expuestos a grandes descargas de violencia maltrato psicológico estallidos incontrolados de ira de los padres en conclusión falta de inteligencia emocional pues este niño fácilmente va a ser presa de un abuso ¿por qué? porque son niños o jóvenes que carecen de afecto y ante la menor muestra de cariño a través de un abrazo de una caricia de una sonrisa de un detalle como un dulce un juguete este niño va a ser una presa muy fácil de este abusador así que cuando yo empiezo a examinar todo esto dentro de mi personalidad el desarrollo de mi vida todos los acontecimientos que he vivido puedo detectar que yo pude ser parte de un abuso y la mejor manera de prevenirlo es sanándolo una vez nosotros despertamos ese nivel de conciencia desde la comprensión espiritual puedo darle una información a mi árbol genealógico y es que esa tarea de comprensión de amor absoluto de todo lo que incluía la experiencia vivida ya fue trascendido que sucede en mi árbol transgeneracional la liberación y ya creo que aquí la gran mayoría de los espectadores de este canal sabemos que nuestras memorias sanadas ya se reconcilian con nuestro árbol le quitamos esa carga a las siguientes generaciones y entonces tenemos generaciones libres mucho más conscientes de cuáles son los retos que van a adquirir en este mundo y para mí esta es la solución más maravillosa trabajar en la liberación de ese árbol transgeneracional bien sea porque yo viví el abuso o porque sé que abuela abuelos tíos papá o fueron abusadores o tuvieron una experiencia de abuso bueno Sandra te agradecemos en el alma que hayas traído este tema que no siempre se suele enfrentar es un poco tabú y hay bastantes preguntitas por aquí a mí me gustaría preguntarte si tienes algo más que decir que se nos haya olvidado mencionar antes de que nos vayamos con las preguntitas bueno Sandra el tema es tan extenso que nos llevaría todo el tiempo que quisiéramos para poder desarrollarlo pero algo muy importante es que empecemos a revisar nuestras emociones que veamos si estamos pasando por estados alterados en donde no sabemos manejar los niveles de frustración que veamos cuál es nuestra carga de estrés que está generando tanto cortisol y que de repente nos está impidiendo pasar noches tranquilas que observemos si estamos viviendo episodios de depresión de ansiedad si estamos teniendo problemas estomacales si estamos teniendo problemas de tiroides si estamos teniendo problemas con nuestro sistema óseo si estamos teniendo problemas con nuestros músculos la enfermedad del siglo en las mujeres que se ha desarrollado la fibromialgia y a través de la bioescodificación se ha detectado que si no el 100% de las mujeres abusadas han desarrollado fibromialgia si una gran mayoría cuando empezamos a analizar ese diagnóstico y cuando viene una persona a sesión con él definitivamente se empieza a revisar ese historial y se encuentra el patrón del abuso así que es muy importante que empieces a trabajar en tu salud emocional en tu conexión con tu yo interno y que de esta manera Sandra te des la oportunidad de crear un espacio para la conciencia cuando yo me vi motivada a abrir este espacio de estudio y de acompañamiento en el abuso lo hice porque tenía mi conexión directa con el desarrollo de la espiritualidad y la conciencia pero entendí que si esta herida no estaba sanada realmente llegar a esa conexión espiritual a ese despertar de conciencia iba a ser una gran dificultad y en lugar de traer alivio como le pasa a muchas personas hoy en día trae un gran nivel de frustración porque hoy nos demandan demasiado medita haz ejercicio conéctate contigo escucha tu voz interior párate temprano duerme tantas horas mantén una relación feliz vive tu pasión encuéntrate con tu misión y la gran mayoría de los seres humanos no saben por dónde empezar ni cómo conectar con todo esto así que esta carga y si vamos conectando con todos los antecedentes que acabo de mencionar del impacto que tiene un abuso sexual en la mente de un niño y en la vida ya de un adulto pues se vuelven mucho más irreconciliables y van a crear mayor frustración por eso es tan importante sanar este episodio y de aquí a allá todo lo demás será mucho más sencillo maravilloso Sandra pues es todo un placer escucharte de verdad la claridad y la franqueza con la que has hablado y ya nos vamos a ir casi casi con las preguntitas pero a mí me gustaría que nos comentaras aunque ya lo has mencionado un poco acerca de ese curso que dispones cómo de qué trata cómo podemos contactar contigo cuéntanos un poquito bueno Sandra estamos permanentemente realizando talleres en donde vamos tocando cada una de las áreas y por capítulos de estos efectos del abuso el primero de esos puntos que entramos a explorar es el de la comprensión cómo te podemos acompañar a entender ese pacto del alma que está diseñado para todo tu proceso evolutivo en la reconciliación y el amor absoluto así que todos los meses tenemos un taller el siguiente taller será ahora en el mes de mayo en este momento tenemos acceso a un regalo un audio en donde puedes empezar tu sanación si sabes que fuiste abusado o si tienes sospechas de que pudiste haber sido abusado que esto es muy importante cómo puedo sospechar yo si no recuerdo que fui abusado si me lo permites explicar es porque te envuelves en relaciones conflictivas has visto un patrón en donde ha habido agresividad esto que llaman toxicidad que para mí no lo es para mí las relaciones son experiencias sanadoras precisamente porque están despertando una herida que yo no he visto si estamos en relaciones de codependencia afectiva económica si tenemos esto que llaman desde la psicología baja estima que para mí desde la espiritualidad es desconexión de nuestra fuente desconexión del amor si estamos pasando por situaciones de inseguridad en donde no sé quién soy me da miedo exponerme ante los demás cuando tengo un reto no creo en mí tengo esos niveles a flor de pierde inseguridad si en algún momento pasamos por lacerar nuestro cuerpo maltratarlo con rasguños mordiscos poniendo objetos cortocuntantes dentro de él si hemos tenido comportamientos inadecuados de nuestra capacidad alimenticia como la bulimia como la anorexia si estamos pasando por síntomas que ya los mencioné relacionados con la parte de nuestro sistema reproductor vaginitis miomas si estamos atravesando por un cáncer de útero si estamos atravesando por un cáncer de seno si estamos atravesando por problemas de desorden hormonal todos estos pueden ser síntomas de que pudiste haber estado involucrado en una relación abusiva así que por eso creamos nuestro audio que pueden descargar completamente gratuito puedo decir la página en www.sanandoelabuso.com slash audio allí pueden descargar este audio y sencillamente conectar con estas memorias este audio fue desarrollado a través de una técnica de hipnoterapia puedes entrar en ese nivel del inconsciente y de repente sea el momento de que te encuentres con lo que sucedió sencillamente es un audio que va a sanar y va a impactar muchísimo tu vida y a partir de allí te invito pues a que te unes a toda nuestra secuencia de talleres en mayo vamos a tener nuestra primera parte del nivel 1 que es comprensión que es reconocer si es el abuso un pacto de lágrima cómo se hizo ese pacto de dónde viene el pacto quiénes están involucrados en el pacto qué significa en la relación con mi evolución cómo puedo acceder a esos registros álmicos también cómo puedo llegar a través de un proceso de registros acá chicos a ese pacto en donde antes de venir a esta tierra yo dije pacto encontrarme con un abusador ser abusado vivirlo de esta forma porque desde allí entonces abrimos esa brecha de comprensión que va generando ese alivio y paralelamente iremos desarrollando otros talleres relacionados con el mismo nivel de comprensión luego profundizaremos en el tema de las emociones y luego profundizaremos en el tema de las relaciones seguidamente de nuestro valor y nuestra capacidad de autorrealización del tema de la salud la sexualidad y finalmente la espiritualidad porque creemos que son siete áreas que son altamente impactadas que definitivamente no podemos seleccionar creo que fue esto pero no fue esto entonces está este abanico de oportunidades para que tú hagas parte de cada uno de estos talleres que son talleres vivenciales en donde tenemos la empatía con la persona que está acudiendo así sea a nivel online de que tenga ese espacio de ser escuchado de interactuar de tener esa atención que es lo más importante y a partir de allí empezar a realizar ejercicios dentro del mismo taller y post taller que le irán dando la oportunidad de lo más importante para resumir creo yo lo que es el proceso de la sanación y es reescribir en su memoria esta historia darse cuenta que el abuso hoy puede tomar un significado diferente en su vida y que como lo hemos visto ya con tantas personas ya que han participado en nuestros talleres y las miles de personas que han acudido a sesiones uno a uno en estos últimos tres años hemos atendido a más de cinco mil personas en este proceso de uno a uno y en los talleres alrededor de ya casi mil personas donde hemos visto esa transformación que al terminar personas que tenían una dependencia con el alcohol las drogas han dicho estoy sano estoy libre personas que tenían problemas con su peso que no conectaban con su estado físico empezaron a cuidarlo a comer sanamente a ejercitarse y a darse cuenta que tenían ya la oportunidad de entregar todo ese peso que venían cargando por esa herida personas que empezaron emprendimientos porque una vez terminan el proceso saben exactamente cuál es su misión cuál es su propósito y entonces rompen esa cadena del sistema que les lleva a esclavizarse y a vender su tiempo y se dan la oportunidad también de ayudar a otros los beneficios son maravillosos y hemos creado un acompañamiento hermoso con todo nuestro equipo tenemos un grupo de staff porque tenemos un ciclo Sandra las personas que pasan por todo este proceso se ofrecen voluntariamente acompañar a los nuevos dentro del proceso así que ellos conocen su historia conocen su dolor se están llamando se están comunicando se crea una comunidad en donde tienes una familia que no habla de abuso porque el abuso en sí solamente es lo que llama tu atención está hablando de los retos que tienes día a día de cómo los has superado cómo estimularte para que ellos logren también ese mismo avance que lograron los que ya lograron hacer su propio camino de sanación maravilloso Sandra pues la verdad es que maravillosa esa labor que hacéis y qué importante y bueno quiero recordaros que tenéis las redes sociales de Sandra y la página aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que podáis pinchar en el enlace y preguntarle directamente a ella o bueno o concertar cita para ese taller y si te parece Sandra vamos a ir empezando con las preguntitas que ya voy adelantando que no va a dar tiempo a contestarlas todas porque hay muchísimas pero vamos a intentar contestar las máximas posibles nos vamos con Letty Hanson que nos escribe desde YouTube nos cuenta que vivió el abuso de acoso y tocamiento de su padre hasta los 17 años lo que más le lastimó es que su madre siempre lo supo y nunca la defendió cómo perdonar y seguir adelante sin dolor wow Letty este es un patrón recurrente la persona abusada y creo que Letty lo entiende perfectamente tiene un gran dolor hacia su padre pero el abuso sucedió algunos días pero su madre está ahí para recordárselo siempre y su falta de empatía y de comprensión lo primero que quiero decirte Letty es que tu mamá y tú pactaron este encuentro en esta vida y sé que es muy complicado que lo entiendas solamente a través de esto que te estoy diciendo por eso te invito a que vivas la experiencia en donde realmente todo lo que he hablado pasa de ser una idea un cúmulo de palabras en una vivencia pero si hoy te das la oportunidad de ponerte por un segundo en los zapatos de tu madre en su piel vas a reconocer que era una mujer absolutamente miedosa y por lo tanto ignorante ignorante del valor de su propio cuerpo ignorante de su propio valor para enfrentar una situación tan difícil quizá capturada por el mismo dolor de su idea de incompetencia ante una figura que para ella marcaba una gran amenaza así que ella estoy 100% segura que solamente estaba cumpliendo ese pacto álmico pero además no estaba preparada para lo que sucedió en el momento de darte una respuesta que tú necesitabas pero hoy a ti es a la que te corresponde darte esa respuesta hoy a ti es a la que te corresponde darte ese cuidado hoy a ti es a la que te corresponde poner límites en ese abuso porque sin conocerte y por lo que me estás contando puedo asegurarte que te has involucrado en relaciones que son abusivas en donde se abusa de tu tiempo en donde se abusa de tu calidad de servicio en donde se abusa de lo que tú estás dando porque te limitas la capacidad de recibir así que hoy la mejor forma de sanar es aprendiendo a no dar permiso a ese tipo de conductas abusivas y sobre todo abrirte a la brecha de lo que has mencionado que es el verdadero perdón el verdadero perdón desde un curso de milagros te recuerda no puedes perdonar porque te sientes culpable y te sientes culpable porque estás culpando a alguien pero cuando tú recuerdas que la culpa es el producto del miedo por la idea de la separación de tu fuente por el olvido de que hay un pacto álmico en el proceso evolutivo cuando tú recuerdas esto puedes abrirte a una verdadera experiencia de perdón así que te invito a que hagas parte de nuestros talleres y allí descubras la herramienta que hemos llamado el verdadero perdón muchísimas gracias por esa respuesta Sandra esperemos que le sirva muchísimo y vamos a seguir con la última preguntita creo que no nos va a dar tiempo a contestar más y nos la hace Mari Rurrus desde YouTube y lo hace desde Perú quiere saber cómo se da cuenta que está sufriendo abuso o humillación en su trabajo o su familia bueno Mari la mejor manera de saberlo es porque estás dejando de ser tú y estás abriendo un espacio a que los otros tomen decisiones por ti observa qué tanta dificultad te genera pronunciar la palabra no observa qué tan a menudo mencionas la palabra sí o terminas haciendo cosas por otros que de repente no harías por ti cuando nosotros pasamos por abuso laboral o familiar es porque sencillamente estamos comprando amor estamos comprando aprobación estamos comprando atención tenemos un miedo al rechazo al abandono así que lo primero que tienes que hacer es sanar esas heridas lo cual te va a dar la capacidad de pronunciar la palabra no y de decir sí solamente cuando a ti te plazca lo que puedes evaluar es tu nivel de satisfacción en esos dos lugares cómo te sientes y segundo darte cuenta de que la vida te ha puesto allí de una manera correspondiente a lo que necesitas sanar si estás en ese modelo de relación laboral familiar es porque sencillamente debes aprender a sanar esa conexión contigo misma y con el amor te invito de nuevo a que hagas parte de nuestro programa y desde allí puedas desarrollar unas herramientas realmente efectivas pues muchísimas gracias por esa respuesta Sandra esperemos que le sirva muchísimo a Mari y muchísimas gracias también por esa pregunta vamos con la última que si nos da tiempo creo yo a contestarla y nos vamos con Pablo que nos pregunta desde YouTube y lo hace desde Argentina quiere saber si esos abusos en la infancia la persona abusada tiene el mismo comportamiento que su abusador hay posibilidades el 20% de niños abusados se convierten en abusadores esto es parte del entendimiento y del perdón quien fue abusado 100% quien es abusador perdón 100% ha sido abusado así que se puede desarrollar pero no es en un 100% ese mismo comportamiento y los niños tienen mucho sentimiento de culpa por esto cuando un niño es abusado entonces despierta esa hiperactividad sexual y empieza a tocar a otros niños empieza a buscar esa intimidación que aparentemente se ve como un juego inocente estamos explorándonos entre niños no ningún niño biológicamente está listo para explorar el cuerpo de otro si hay un niño que está incitando a esta conducta es porque ese niño está siendo tocado ya por otra persona es porque está siendo abusado entonces estos niños crecen y se dan cuenta de lo que hicieron y se revictimizan pasan a ser ellos los victimarios de la situación porque se olvidan que alguien les hizo esa infracción a su cuerpo y terminan concentrándose en lo que hicieron en otros niños y esa es una herida también que es muy importante de sanar recordar que yo solamente estaba operando desde un nivel de inocencia interrumpida despertando una conducta producto de ese proceso de violación o de abuso que me llevó a tener este comportamiento y perdonarme obviamente así que desde ese punto te puedo responder que no todos terminan comportándose igual que el abusador cometiendo abuso pero sí hay un patrón y es que los niños abusados terminan siendo personas agresivas violentas terminan siendo personas que tienen una fijación muy fuerte en el cuerpo o bien sea para rechazarlo o para desearlo desarrollando también una hipersexualidad que son características que de repente están allí en el abusador sin convertir a la persona abusada en un abusador sino solamente en un afectado por lo que experimento pues muchísimas gracias de verdad Sandra por todas las respuestas y muchísimas gracias por habernos traído este tema tan importante y necesario te lo agradecemos en el alma y bueno esperemos que vengas en muchísimas más ocasiones ya tú formas parte de esta pequeña gran familia que es Mindalia a mí me encanta coincidir contigo ojalá hacerlo muchísimas veces porque lo explicas todo tan bien y tan sencillo que nosotros te lo agradecemos en el alma tengo que decirte que se quedan muchísimas preguntas sin responder me gustaría animaros a que las dejéis en los comentarios de YouTube todas aquellas que no se hayan no haya dado tiempo a contestar o si surgen algunas nuevas para que Sandra pueda pasarse en un huequito que ella tenga a contestar todas vuestras dudas agradecerte de verdad Sandra de nuevo en el alma que hayas venido a acompañarnos con este tema tan importante y bueno por mi parte ha sido todo un placer me encanta coincidir contigo y bueno y de parte de todo el equipo de Mindalia y de parte